Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Soy Pat y esto es Mammoth Issues and Fixes. Hola nuevamente. El tópico del día de hoy es para revisar un poco de lo que existe en Upwork con respecto al perfil que podemos crear como freelancers para poder aplicar a diferentes tipos de trabajos aquí en la plataforma. Entonces, empecemos. Estamos viendo actualmente mi profile o mi perfil creado en Upwork en el cual en este caso está un poco inconcluso, apenas lo pueda terminar de arreglar porque en realidad lo tengo como en lo mínimo para poder trabajar y no me ha ido nada mal. Entonces, para explicarles un poco de lo que tenemos, pues aquí tenemos cierta información sobre mí. Tenemos la verificación del perfil. En este caso fue algo que te da la oportunidad Upwork de darles a conocer a los freelancers de que pueden validar su usuario por medio de verificando su ID o su, en este caso su identificación de las del país en este caso y recibiendo una llamada de video de parte de Upwork para que pueda consolidarse la confirmación de la cuenta. Entonces, actualmente yo la tengo. Adicionalmente a esto, la explicación que tengo en inglés tiene, en este caso es una línea, una línea que sumariza todo lo que yo hago, un poco la explicación que yo he dado de lo que suelo hacer. Vamos a ver un poco también cómo se ve el perfil, como otros lo ven en realidad. Entonces, un poco cómo se ve, ¿sí? El perfil, obviamente esto ya es de cara hacia los clientes que van a revisar quiénes son los freelancers que están aplicando a un trabajo. Ustedes pueden ver aquí la información, por ejemplo, referente a cuánto estoy realizando por hora, cuánto estoy cobrando por hora a nivel de trabajo. En este caso son 13 dólares en este caso son 13 dólares en la hora. Aproximadamente cuánto he ganado por los trabajos que yo he realizado. En este caso son dos. Un poco de la historia de lo que yo he estado haciendo en Upwork. Aquí se pueden dar cuenta que en realidad tengo dos trabajos o dos trabajos que hice o que uno en realidad ya todavía estoy, todavía estoy trabajándolo. El otro trabajo ya lo finalicé. Y se pueden dar cuenta que también el cliente, el primer cliente que tuve, me indicó que tenía en este caso una buena valoración y cuál fue el comentario que tenía. Actualmente, como les decía, yo estoy como escritora de contenidos, escribiendo de manera parcial, trabajando desde mayo del 2019 hasta el presente y esto es lo que actualmente he ganado. Obviamente considerando que el valor que estoy ganando es un valor menos el 20% de lo que se entrega a la plataforma. Más abajo ustedes pueden ver que tenemos ya el portafolio de los trabajos, los cuales solamente puedo poner uno, todavía no termino el otro. Cuáles son mis habilidades, la historia del trabajo, en los cuales actualmente estoy o de los que ya estuve, mi educación y otro tipo de experiencias. Mi recomendación aquí es de que ingresen todo lo que ustedes han hecho y que puedan comprobar. Ahora, cuando nosotros realizamos una aplicación hacia un nuevo trabajo, si es que somos escogidos para trabajar en ello, se convierte en un contrato. En este caso, se lo puede verificar en My Jobs y van a todos los contratos o All Contracts. Dado al tema del profesionalismo, dentro de All Contracts, ustedes pueden ver los nombres de los clientes con sus respectivos contratos. Así que por temas de confidenciabilidad, lo que voy a hacer es mostrar una imagen con la información que, en este caso, qué es lo que quiero mostrarles. En este caso, los contratos. Tenemos aquí el contrato inicial y el contrato final, que actualmente estoy. Este es el primero, comencé en mayo 9 y terminé en mayo 16. Y el segundo y último, comencé en mayo 28 y aún estoy trabajando en ello. Físicamente, ¿cuáles fueron los presupuestos de cada uno? El primero, el primero obviamente se mantuvo porque fue un trabajo esporádico. Y el segundo es un trabajo prácticamente a largo plazo, dependiendo de la cantidad de trabajo que se puede entregar. Dándole clic al primer trabajo en el cual estuve, vamos a poder ingresar a ciertas cosas que tiene Upwork como definiciones. En este caso, tenemos el presupuesto, tenemos el valor que está todavía pendiente. Se puede decir pendiente de aprobación, pero este obviamente ya es un contrato finalizado, así que no hay ningún valor pendiente. Ahora, ¿cuáles han sido los hitos en este caso o los milestones que se lograron? Solamente fue un milestone o un hito que se opuesto por el cliente, que ya fue la entrega final del documento transcrito. ¿Y cuánto fue la ganancia? El siguiente contrato ya es el contrato en el cual estoy actualmente trabajando. Y si se dan cuenta, el presupuesto de este contrato para este cliente va a aumentar, dependiendo de la cantidad de trabajo que él está proporcionando. Hasta ahora, existen 15 hitos o milestones que he cumplido para poder terminar su trabajo. Entonces, más o menos esto es lo que pueden ver dentro de la plataforma. Es súper sencillo. Todo lo maneja Upwork de manera automática y es algo que tiene toda la información referente al contrato. Por ejemplo, si vemos en este contrato, tienen todo lo que son las ganancias y los hitos al principio. Luego tienen todos los mensajes y archivos que pudimos haber entregado entre el cliente y yo. Y todos los términos y configuraciones que se pudo haber hecho entre el cliente y yo. En este caso, no ha habido nada del otro mundo. Por ende, no ha habido necesidad de hacer ningún tipo de cambios. Y se sigue manejando abierto, en este caso, el contrato. Eso es todo por ahora. Si es que necesitan algo más con respecto a Upwork, yo creo que voy a subir un par de videos más con respecto a ciertas otras partes importantes de Upwork para poder pasar a un nuevo tópico. Pero si tienen necesidad de alguna cosa o necesitan comentarme algo o necesitan sugerirme algo, por favor, comentenmelo en la persona de comentarios. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún y dale click en la campanita de notificaciones. Así puedes saber cuántos videos o cuáles son los nuevos videos que se están subiendo en este canal. Gracias y espero que tengas una buena semana y espero verlos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.